Todo querían adherirse a la película, lo hicieron como una causa, así como costó decir al principio, ¿no es cierto? ¿Qué van a hacer una película acá en Ceres? Pero después cuando la estábamos haciendo de alguna manera, yo digo porque me involucré también en el grupo, y ya nos dimos cuenta que algo iba a salir de todo eso, la gente también se sumaba, se sumaba y quería participar. Excelente, que se pueda estudiar en Ceres con cosas hechas en Ceres, de cosas que pasaron en Ceres, me parece una cosa, una media espectacular. Y que nosotros podamos ser parte de eso, y si podemos apoyar en cuanto a la educación, de lo que nosotros hicimos, de lo que nosotros sabemos de esto y lo podemos contar, me parece excelente. Y desde mi parte, las veces que me pidieron que vaya a contar lo poco o lo mucho que sé, y mi experiencia en esto, estuve y voy a estar siempre con los mismos. ¡Gracias!